Muy buenas chavales, en el tutorial de hoy, como habéis visto en la miniatura, el efecto que se logra es súper chulo. Pero lo que no sabéis aún es lo sencillo que es. Y para enseñaros me va a ayudar aquí Shunwanda y Trunks, no sé, tiene muchos nombres dependiendo de dónde lo emitan. El efecto es este. Bien, una vez que tenemos instalado el plugin, que os lo dejo en la descripción para que lo descarguéis desde la página oficial, una versión de prueba de 10 días, pues abrimos la imagen en Photoshop, nos vamos a filtro, Agbis, Sketch, le damos a probar. Aquí en tipo de licencia es igual porque es una versión de prueba. Yo le he puesto Business porque es supuestamente la más cara y la que permite hacer más cosas. Probar. Y aquí en este recuadro veremos una previsualización del efecto. Lo podemos colocar donde queramos. Esto es solo para hacernos una idea de cómo va a quedar el resultado final. Entonces si nos vamos aquí abajo donde pone Presets, tenemos mogollón de configuraciones preestablecidas. Pero mogollón, mogollón, veremos una pequeña previsualización de unos gatitos para que nos hagamos una idea del efecto de cada uno. Y es ir probando como todo. Si nos damos a Fuzzy Hedge, pues veremos el resultado. Podemos ir moviendo la previsualización para mirar una zona u otra donde nos gusta más. Vamos a seguir probando otros. Por ejemplo, el High Key. Aquí lo tenemos. Es casi como si fuera dibujado a lápiz. Y un efecto en blanco y negro. Cualquiera de los ajustes nos permite cambiar manualmente distintos parámetros. Los que tenemos por aquí. Que sea el borde, efecto, etc. En trazos, por ejemplo, los que son efectos en blanco y negro, si activamos esta casilla de colores originales, pues el efecto sería el mismo, pero respetando los colores. A mí personalmente el efecto que más me gusta es el de Masters Hand, que está aquí. En blanco y negro queda muy muy bien. Y si le damos a colores originales, pues el efecto también es muy muy chulo. Le damos a aceptar aquí, en la espita esta, cuando lleguemos al efecto que nos gusta. Aquí le vemos cómo va trabajando el plugin. Y aquí tenemos el resultado final. ¿A que es súper fácil y queda súper bien? Sí que queda, sí. No, no queda. Bogadas aparte, recordad compartir el vídeo con todos vuestros colegas. Y si no quieres que te pique, dale al like. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!